Zaragoza es una ciudad lo suficientemente grande como para tener muchas cosas. He hecho de menos a mis amigos, he hecho de menos a mi familia y un poco el día a día que es lo que es vivir en un pueblo. Soy Sergio Irasot, tengo 27 años, soy Dolite y desde hace ocho meses estoy viviendo en Zaragoza y estoy trabajando en una agencia que se llama Wannatop como Paymedia Especialista. Por un lado, el crecimiento personal y un poco salir de tu zona de confort de tu círculo y de confianza. Y luego, a nivel profesional, al venir a una ciudad como Zaragoza donde el sector digital está cada vez más en auge. Entonces también estaré un poco metido en el centro de donde se mueve todo lo digital. Sí que es cierto que toda la parte del marketing digital permite muy bien compaginar el teletrabajo desde cualquier zona, pero de momento estoy muy cómodo aquí y a corto plazo me voy aquí. A futuro no sé dónde estaré. NEXT nos conecta. Gobierno de Navarra. NAFARRO ACO GOBERNOA. NAFARRO ACO GOBERNOA. NAFARRO ACO GOBERNOA.